Con el objetivo de acercar a las familias, principalmente a los pequeños, al tema del cambio climático y a vivir experiencias únicas, inició operaciones de manera parcial el Papalote Museo del Niño en Monterrey, Nuevo León. Es un edificio subterráneo ubicado en los terrenos del Parque Fundidora, con varias funciones al día para disfrutar de la megapantalla con sistema IMAX y la exposición interactiva sobre el cambio climático. La megapantalla IMAX va Norte y es la primera sala en Latinoamérica en ofrecer tecnología láser con la máxima calidad en imagen y sonido. Las cinco áreas que componen el museo son Soy, Pertenezco, Comprendo, Expreso y Comunico. Y además hay una área diseñada específicamente para niños de 0 a 5 años. Con información e imágenes de Gerardo Ruiz, corresponsal de Nuevo León, Notimex.